En el día de hoy vamos a continuar con la programación ya establecida. Vamos a iniciar con la conferencia que va a estar a cargo del profesor Darlene Nicol. El profesor Darlene Nicol es un máster en ciencias de la educación y formación, doctor en didáctica de la geografía y las ciencias de la educación en la Universidad de París, de Francia. Es profesor titular de ciencias de la educación de la Universidad de Reims, doctor de ciencias de la educación, miembro del equipo de investigación del centro de estudios sobre profesionalización con una amplia trayectoria en investigación, director de la maestría en concepción, intervención, investigación, educación y formación. A continuación, en la intervención del profesor Daniel Nicol. Podemos escucharlo, por favor. Buenos días a todos y a todas y a todos. Buenos días a todas y a todos. Gracias por su presencia y su participación. Es el segundo día del primer coloquio internacional sobre la inclusión y la integración. Creo que el primer día fue muy rico, muy intenso. Y me gustaría que el segundo día sea de la misma calidad. Creo que la perspectiva internacional es una verdad riqueza para pensar la inclusión. Ahora, en francés. Cuando un enseñante del segundo día, acuye, por la primera vez, un estudante en situación de handicap en clase, ¿qué se pasa? ¿Cómo modifica su manera de enseñar? ¿La modifica su manera de enseñar? ¿Quién changement interviene? ¿Cómo modifica su manera de la inclusión de la inclusión de los alumnos en situación de handicap? ¿Est-ce que la experiencia adquise le transforme personnellemente, le transforme professionnellemente, y entraîne una modificación de sus prácticas de enseñanza, y de las herramientas, y de las relaciones que… de las escenas, entre guillemets, ador Basketmos, en 거의 sistema. ¿Quién ciudadano, y estábamos este camino que quiero intentar de responder a partir de tal de una investigación que ha sido menado en un edificio escolar que accueye los alumnos de 12 a 16 años y ha sido dotado de una unidad especializada para la acción de los alumnos en situación de handicap. La gris de lectura adoptée para traiter los entretiens que se refiere al campo de la análisis del trabajo. Y en un primer tiempo, yo presentaré el cuadro de referencia que me permitió analizar los datos recubes. En un segundo tiempo, rapidamente, yo presentaré las características de la investigación, la métodología utilizada. Y en un tercer tiempo, yo presentaré los resultados obtenidos que se venían a partir de los conceptos desarrollados. Entonces, en un primer tiempo, yo diría que voy a intentar definir los tres conceptos que van a ser utilizados como gris de lectura. El principio es un työ. El caso es un concepto de acción de la práctica, de práctica, de práctica enséñante y de desarrollo profesional. Algo, mi punto no es de hacer un exposé teoría, a simplemente de mostrar cómo estos conceptos son utilizados para analizar los resultados. Ahora, los primeros conceptos van a ser definidos a partir del champ de la análisis del trabajo de la lengua francesa y esencialmente a partir de cuatro champs que son l'herbología. Aquí, en la diapositiva, el nombre de los autores que he utilizado, la economía cognitiva, la dictadura profesional y la clinica de la actividad. Estos son cuatro champs que appartienen al general de la análisis del trabajo que voy a utilizar para intentar descubrir las grillas de lectura en los hombres. Encontrar un prisma de lectura a las encuestas que fueron realizadas y el objetivo es describir lo que hacen los docentes cuando acogen estudiantes en situación de discapacidad. Unas cuantas palabras con respecto al concepto de actividad y para definirlo voy a tomar cinco características, voy a desarrollarlo rápidamente, cinco características de este concepto. Una primera aproximación del concepto de actividad puede encontrarse en Schwarz que citamos aquí en la diapositiva y para Schwarz la actividad es una lucha permanente. Una lucha permanente contra la inercia y contra la indiferencia. Escribe que no solamente la actividad es lo contrario de la inercia, sino que lucha contra la inercia. Este es el primer elemento del concepto de actividad. Es decir, la lucha contra la inercia. La actividad es la lucha contra la inercia. Segunda característica que hoy encontré en otro autor de la economía cognitiva, se llama Leplá, que también he citado. Para este autor la actividad no se limita a la acción de producción propiamente dicha. Es decir, toda actividad comienza por una etapa de reflexión que puede ser más o menos larga, para un docente puede ser larga. En otros casos, en otros oficios, puede ser más corta. Una etapa de preparación, una etapa de acción propiamente dicha de producción para el docente, la que realiza el docente en su clase. Y por lo general hay una tercera parte, es la reflexión sobre la acción y lo que debemos comprender cuando se emplea el término de actividad. Hay tres momentos, se hacen referencia a esos tres momentos. Lo que pasa antes de la acción, lo que ocurre durante la acción y lo que ocurre después de la acción. Tercera característica de la actividad es que las teorías de la actividad establecen, las teorías del análisis del trabajo establecen una distinción fundamental entre lo que debemos hacer, el trabajo que toca realizar, lo que llaman la tarea, y para los docentes la tarea está definida en los programas, por ejemplo. La gran idea del análisis del trabajo es que lo que se hace, lo que hacen la mayor parte de las personas que trabajan, es algo mucho más rico, mucho menos intenso que lo que se encuentra en las prescripciones. Entonces, les voy a citar una frase de Ipclo, que está citada en la diapositiva, dice Se encuentra en el trabajo una parte irreductible de creación, es decir, de adaptación a los acontecimientos. Y añade, la realidad del trabajo no se reduce nunca a lo que se planifica. Cuarta característica, toda actividad posee una dimensión psicológica, y podríamos decir que la actividad, que en todos los casos, afecta a la persona. Vamos a citar una frase de alguien que se llama Jean-Pierre Musna, la actividad supone siempre escogencias de utilización de sí mismo, y la noción de utilización de sí mismo, la utilizaremos, es muy importante, la utilizaremos para tratar los resultados. Ipclo dice que la actividad es una prueba subjetiva, donde uno se mide consigo mismo y con los otros, mientras uno se mide, se enfrenta a lo real. Todas las actividades consisten en medirse consigo mismo, con los otros y con la realidad. Y esto es muy importante para comprender la actividad de los docentes que acogen o que reciben en su clase a estudiantes en situación de discapacidad. Cite cuatro características, voy a citar la quinta característica. Se puede hablar de la actividad. Los profesionales no hablan mucho, y toca interrogarlos. Y cuando se les pregunta, son capaces de hablar con mucho detalle. Y eso lo veremos en todas las encuestas que realizamos. Una última precisión, el análisis de la actividad fue creado para comprender el trabajo. También fue creado para entender el trabajo de los docentes, también de la industria. Y fue adaptado, estas teorías fueron adaptadas para nuestro trabajo con los docentes. Bueno, aquí muy rápidamente, tal vez les pareció largo, pero esto fue muy rápido, muy breve. Estas son las características de la actividad. Voy a tomar el segundo concepto que vamos a utilizar, es el concepto de práctica. El concepto de práctica, es decir, de la práctica docente, profesional, es un concepto que ha sido poco utilizado en la investigación. Y Mersal precisa que, en el caso de la investigación, el término de práctica no es utilizado de manera tan central como se hace en la formación. El término de práctica se utiliza sobre todo en la formación, hace referencia a la acción humana. Esta acción, este actuar, en el caso del docente, es transmitir un patrimonio, transmitir unas situaciones que generan un aprendizaje, para suscitar un desarrollo cognitivo en los alumnos. Las prácticas pueden ser asimiladas a lo que la didáctica profesional llama la acción orientada principalmente hacia la realización de la tarea. Y esta acción y las prácticas se caracterizan por objetivos, reglas de acción, tomas de información y de control. El tercer concepto es el de desarrollo profesional. Entonces, desarrollo profesional es, primero, un término que está de moda, es muy utilizado en la industria, en el comercio, etc. Empleado por los profesionales, ese término retoma, esa palabra retoma, es utilizado en el sentido común, retoma la idea de la realización de un trabajo con de gran maestría o dominio profesional. El término de desarrollo profesional también es un término científico, utilizado en la investigación, especialmente en el análisis del trabajo, en la psicología, y hace referencia a la transformación individual de competencias y de identidades movilizadas, susceptibles de ser movilizadas en situaciones profesionales. El proceso de desarrollo profesional es una construcción compleja, que se sitúa en situaciones de trabajo, aprendemos trabajando, pero también se aprende en las formaciones profesionales. Si nos referimos al campo de la didáctica profesional, Pastré, ha desarrollado, retomando el análisis marxista, demostró que toda actividad, cuando se trabaja, toda actividad es al mismo tiempo productiva, es decir, es un producto, produce objetos, por ejemplo, produce ideas, por ejemplo, y al mismo tiempo la actividad es constructiva, es decir, que cuando el sujeto realiza una tarea, transforma la realidad, transforma la realidad, pero también se transforma el mismo. Hoy, al hacer esta conferencia, estoy produciendo, estoy transmitiendo ideas, estoy transmitiendo contenido, pero también es seguro que yo me estoy transformando por esta experiencia. Seguro que si vuelvo a hacer esta conferencia, la haré de manera diferente, porque habré aprendido muchas cosas en contacto con ustedes. Entonces, es muy importante que la actividad productiva y la actividad constructiva sean utilizadas para analizar los datos. Bueno, ya terminamos con la parte teórica y al comienzo les di unas preguntas de investigación. Les expliqué cuál era el objetivo del trabajo que les presenté. Lo utilicé, lo dije en lenguaje común, en lenguaje familiar. Ahora, me gustaría reformular, me gustaría reformular estas preguntas utilizando los conceptos que acabamos de presentar. Entonces, cuando un docente de secundaria recibe alumnos en situación de discapacidad por primera vez en su clase, se encuentra enfrentado a una situación profesional inédita y que producirá una actividad productiva. Manifiesta por su parte una lucha contra la inercia, contra la indiferencia que había evocado Rafis. ¿Cuál es su vínculo con las prescripciones con respecto a la inclusión? Segunda pregunta, una gran pregunta. ¿La actividad productiva acaso se acompaña de una actividad constructiva? ¿Dando lugar a un desarrollo profesional? ¿O al contrario, dan lugar a actividades contrariadas, no exitosas y que conducen a una indiferencia por parte del docente? Después de esta parte que desarrolla conceptos, me gustaría pasar al contexto, al contexto de la investigación y al método que utilizamos. las encuestas fueron en gran parte realizadas por un estudiante de máster, tuvo nueve encuestas, y el lugar donde se llevó a cabo. Esta encuesta fue un college, que es un establecimiento de secundaria que recibe alumnos entre dos y dieciséis años y en el cual se creó en 2013, al comienzo de 2013, se crearon unidades pedagógicas de integración creamos una unidad localizada para la inclusión escolar en 2013 y esto lo llamamos ULIS, Unidad Localizada para la Inclusión Escolar, que reemplaza el antiguo sistema que del cuando hablaré. Estas ULIS, Unidades Localizadas para la Inclusión Escolar, fueron fundadas en el texto 2010 y esto es lo que dice el texto. Este es un fragmento del texto que es un poco largo, pero solamente voy a citar un fragmento. Los alumnos tienen una vocación para seguir los cursos dispensados en las clases ordinarias del establecimiento. Es decir, los alumnos normalmente van a decir, van a las clases ordinarias, comunes. Sin embargo, cuando los objetivos de aprendizaje que se buscan para ellos requieren modalidades adaptadas que exigen una estrategia específica, esto es lo que es importante, cuando los objetivos de aprendizaje necesitan unas estrategias específicas en clases especializadas, estas se harán en un lugar específico que responderán a los usos de estas actividades. Para ser claros, los alumnos están en clases ordinarias y según modalidades, según temporalidades, todos los alumnos están agrupados en clases en las que los alumnos en situación de discapacidad se encuentran con ellos y las lecciones, los cursos son dados por docentes especializados. Esto es lo que se llama unidades localizadas de integración escolar. Espero que recuerden de la conferencia, espero que recuerden la conferencia de ayer de SER con respecto a la inclusión. Entonces creamos en este establecimiento una ULIS, una unidad especializada. Entonces, este es el contexto que es importante para entender las encuestas. Segundo, existe en el caso de algunos estudiantes ayudas, ayudas humanas, es decir, personas que ayudan a los alumnos que se encuentran en las clases, que participan en la clase y los conocemos. Conocemos a estas personas como auxiliares de vida escolar que acompañan al alumno que ayudan en las clases, al alumno de situación de discapacidad. Este es el contexto. Rápidamente, las encuestas con respecto a las encuestas, es una encuesta semiestructurada con nueve docentes. Las encuestas duraron más o menos 20 minutos, entre 20 y 40 minutos. creo que tengo un gráfico, pero no puse en las diapositivas. Hay dos estudiantes de historia, dos docentes de historia y geografía, dos en ciencias, uno en un docente de música, uno en un docente de educación física y otro de matemáticas. es decir, tenemos una muestra de todas las disciplinas, por lo tanto tenemos docentes especializados. Los docentes reciben alumnos en situación de discapacidad de una a tres de sus clases y según el caso reciben a cuatro alumnos de situación de discapacidad de sus clases. Llegaré, vamos, llegar a los resultados entonces, o a pasar a los resultados. Los resultados abordan tres puntos. Primero, las prácticas puestas, las prácticas establecidas en las clases por parte de los docentes. Detrás de esto, si reformulo el término de análisis del trabajo, diría que cuál es la actividad productiva de estos docentes. Segundo, segundo elemento, la naturaleza del compromiso de los docentes, el uso de sí mismo que hacen, su compromiso en la recepción, la acogida de alumnos en situación de discapacidad. Y el tercer tipo de resultado concierne el desarrollo profesional. ¿Qué actividades constructivas realizaron los docentes? Si pasamos al primer punto, las prácticas declaradas por los docentes, podemos sobreviar que las encuestas son la parte donde los docentes fueron más locuaces. Es la parte en la que más hablaron, especialmente con respecto a la disciplina que enseñan. Entonces, me gustaría insistir sobre los principales resultados. Primero, lo primero que se observa es que todos los docentes que reciben alumnos en situación de discapacidad en esta escuela, que poseen una unidad especializada, una unidad ULIS, todos los docentes ignoran las prescripciones, no saben lo que deben hacer, no saben cómo deben comportarse con estos alumnos, confiesan que no conocen las prescripciones que conciernen la inclusión y lo deploran, se alaban. Y una docente explica, para darles un ejemplo concreto, una docente explica que tuvieron un día de formación del año anterior, en el mes de junio, les presentaron el dispositivo y entonces estuve un poco, entonces, me sentí un poco segura con esta formación. Pero otra confiesa que esta jornada, que en esta jornada el rector intervino sobre todo y confesó que estaba un poco confundida con lo que expuso y no estaba muy informada. los formadores no están muy enterados de estas prescripciones y deploran una ausencia de formación en todas las encuestas. Los docentes dicen que al comienzo no estaban muy dispuestos a recibir alumnos en situación de discapacidad porque no se sentían formados, no estaban formados para tratar este tipo de público. Otro dice que me dije que no sería muy simple, que no sería muy fácil porque no estoy formado, no sé muy bien cómo son estos alumnos. Una docente de matemáticas dijo eso, cómo hacer, cómo actuar frente a estos estudiantes. Otra dice que era la incertidumbre, que la completa incertidumbre, no sabían en qué momentos iban a llegar, si iban a estar durante toda la clase, pero incluso en el establecimiento escolar no se informó a los alumnos, perdón, a los docentes cuáles eran los alumnos que iban a recibir. Estaban muy mal informados. Entonces van a informarse con otras personas del establecimiento. Entonces van a informarse las otras personas las conversaciones son por lo general breves y la mayoría coincide en que no hay que cambiar nada. No es porque uno reciba un estudiante de situación de discapacidad que toque cambiar algo, que toque cambiar la enseñanza. Bueno, tengo muchas frases, no voy a citarlas todas. Una profesora de historiografía dice, por ejemplo, le pregunté a una colega que tenía experiencia y la colega dijo, no cambié nada. Intenté preguntarle para saber si tenía que cambiar algo, si era necesario que yo cambiara algo o no. Y como me dijeron, no saben quién le dijo, que le dijeron que enseñara exactamente lo mismo que enseñaba antes, que no modificara las actividades. Entonces tenemos que comprender que el problema que se presenta a estos docentes que por ejemplo reciben tres estudiantes en situación de discapacidad. Es un problema muy grave, un problema muy difícil. ¿Y cuál es el problema que se les presenta? Al mismo tiempo tienen que continuar con sus enseñanzas de buena calidad con el conjunto de sus estudiantes, pero además tienen que adaptarse a los estudiantes en situación de discapacidad. También dicen que cuando tienen tres alumnos en su clase que no tienen las mismas discapacidades, no pueden hacer lo mismo con todos. Entonces dicen que no están formados para esta situación. Es una prueba difícil, un reto difícil que es un reto muy difícil. Cuarta característica de la actividad es frente a esta situación que acabo de escribir que trabajan en la incertidumbre, improvisan. Me gustaría citar dos ejemplos. Una docente de Historia y Geografía dice ¿Cómo decir trabajo continuamente sin poder anticipar lo que va a ocurrir? Trato de utilizar lo que aprendí. A veces es posible, a veces no es posible. Con frecuencia no tengo tiempo. La profesora inglesa explica que era evidente que no podía trabajar con ellos en el libro de quinto de primaria. Por lo tanto debí reconstruir el programa sin saber lo que iba a hacer. Tuve que improvisar sin saber a dónde iba. Otra característica es que la mayoría de los docentes explican que simplifican. Dicen que simplifican. Y que cuando es posible se apoyan sobre los auxiliares. de vida. Estas son las declaraciones de una docente de historiografía. Me doy cuenta que utilizo actualmente muchas más palabras simples y que intento volver a lo más básico. Sin embargo, trato de no resumir nada. si esta docente tiene una exigencia de enseñanza de calidad sea cual sea los alumnos que tiene y hace también un esfuerzo de simplificación. Otra profesora de matemáticas dice que intenta explicar mucho más prepararlas mucho más lo que no hacía antes. entonces esta simplificación este esfuerzo de simplificación es algo que es algo general algo que como se encontraba generalmente en las encuestas y algo muy también común es que se apoyan en los auxiliares. Hay otros estudios sobre estos auxiliares de la vida escolar en la escuela primaria no necesitar los autores con frecuencia la idea es es que las relaciones son conflictivas son conflictivas entre los auxiliares y los docentes porque un docente y un auxiliar porque el auxiliar y el docente se ven durante toda la mitad de la jornada y por lo tanto tienen dificultades aquí tienen menos dificultades porque se ven menos tiempo durante la jornada un profesor de secundaria no tiene no tiene la misma carga que un profesor de primaria les mostré las evoluciones de las prácticas pero no hay que creer que todos los docentes cambian sus prácticas y hay tres docentes hay tres docentes que son diferentes que que se diferencian de nosotros un docente una docente da la siguiente explicación no es el alumno Ulis es decir el alumno que con frecuencia pasan algunas horas o algunas medias jornadas en las clases de unidad de inclusión él ya dice ella no dice ella no dice alumnos en situación de discapacidad sino que dice alumno Ulis no son ellos quienes no son ellos quienes tienen las más dificultades tengo cuatro o cinco dificultades para quienes sobre los que me encuentro más preocupada estoy más preocupada porque están en un gran retraso si tengo cinco o seis alumnos que tienen muchas unas lagunas más grandes unos vacíos más grandes voy a cambiar más mi clase pensando en ellos que pensando en los alumnos en situación de discapacidad mi principal problema no son los alumnos en situación de discapacidad sino los otros con mis alumnos que están en situación de discapacidad otra docente dice la docente de música dice que no cambia su enseñanza simplemente porque porque cree que no no están no tienen los medios para controlar su clase y que por lo tanto estos alumnos en situación de discapacidad se funden en la más en el grupo y el profesor de educación física dice que no hay problema para encargarse con situaciones de discapacidad yo yo individualizo todas mis enseñanzas entonces no tengo problema con ellas entonces estos son los ejemplos que concierran a las prácticas para terminar aparece un problema es el problema de la evaluación ¿cómo evaluar a los alumnos en situación de discapacidad? hay varias posibilidades algunos dicen que hacen la misma evaluación pero que simplifica es la misma evaluación con respecto al contenido pero utilizo técnicas como subrayar algunas palabras con colores hay algunos hay otros dicen tengo las mismas evaluaciones pero adapto las categorías de calificación de notación y la profesora de matemáticas dice que lo que ella dice muestra bien el problema de la evaluación ella dice ella dice que su alumno que es malo en francés tiene que tener 18 de promedio ella añade que 18 de promedio o sea ella está aterrada que sea 18 de promedio 18 sobre 20 en su en su boletín de notas aparece el promedio de 18 en Francia se nota sobre 20 y 18 sobre 20 es una nota muy buena es un alumno que es malo en francés y la profesora le pone 18 entonces que dice la profesora de matemáticas dice que yo yo quiero yo pienso que ese 18 sobre 20 está engañando al alumno él dice él cree que es bueno en francés pero no lo es entonces dice yo yo quiero que mi alumno que se encuentre en situación de discapacidad sea evaluado como un alumno de su de su grado sino no se le hace ningún favor haciéndole creer que es bueno en una materia esto es lo que ella dice y este es un problema que aparece ¿cómo evaluar alumnos que tienen dificultades de comprensión por ejemplo que tienen dificultades motrices ¿cómo evaluarlos? dar las mismas evaluaciones o no saben no saben cómo responder a este a este problema ¿cuánto tiempo queda? mi reloj no funciona alguien me puede responder ¿cuánto tiempo tengo? hablamos de las prácticas hablemos ahora del compromiso de los docentes el uso de sí mismo me gustaría me gustaría retomar un concepto de if club no un concepto una frase de if club que declara que la actividad ¿se acuerdan? la actividad es el lo que se hace lo que se hace antes durante y después del trabajo la actividad es una prueba subjetiva ya lo he dicho ya lo dije al comienzo de manera diferente una actividad durante la cual uno se mide a sí mismo con respecto a los otros y con respecto de la realidad para tener una oportunidad de realizar lo que se debe hacer la tarea me hice consigo mismo con los otros y frente a la realidad es una constante para los docentes pero consideramos que la prueba subjetiva es particularmente dura cuando los docentes aprenden o se enteran de que van a recibir en una clase uno o varios alumnos en situación de discapacidad cuando no están informados y no están formados entonces me gustaría hablar de los miedos de los temores de los docentes que cuando les anuncian que van a recibir por primera vez un alumno en situación de discapacidad tiene miedo de sí mismos acaso estaría a la altura se pregunta una profesora en matemáticas dice que cuando supo que iba a recibir uno de estos alumnos tenía miedo de estar tenía miedo de no estar a la altura y dijo ayuda dijo socorro y se dijo que ella debía tener entre 25 y 29 alumnos entre 20% de los alumnos que tienen muchas dificultades y me dije que además de estos alumnos que tienen dificultades vamos a tener alumnos ULIS es decir en condición de discapacidad ¿cómo lograrlo? otra dice no estamos formados para tratar a este tipo de público y además en la clase una clase con 25 o 30 personas ya es muy difícil el público habitual ya es muy difícil y si en este caso también tengo que recibir otros alumnos en situación de discapacidad ¿cómo voy a lograrlo? ¿cómo voy a acaso acaso serán capaces de permanecer durante toda la sesión serán capaces de serán capaces de realizar todas las actividades operar las máquinas que vamos a utilizar por ejemplo los equipos pero también hay una preocupación con respecto a los otros alumnos ¿cómo los alumnos van a comportarse cuando vean que cuando vean que llegan otros alumnos en silla de rodillas por ejemplo alumnos con dificultades me estaba preocupada me preguntaba cómo iban a reaccionar los demás con respecto a estos alumnos y cómo le íbamos a explicar el hecho de que iba a ser necesario adaptar la enseñanza esto lo dice una profesora de inglés entonces la profesora de educación física solamente la profesora de educación física de la que ya hablé no tiene ningún temor ella está segura que puede controlar la situación cuando le dicen que va a recibir alumnos en situación de discapacidad entonces lo que podemos notar es que este temor este pánico que tienen los docentes cuando se enteran que van a recibir estos alumnos lo que vemos es que se enfrentan se comprometen y podría decirse que hay una fuerte intensidad de los usos de sí mismo me gustaría citar me gustaría citar las palabras de la profesora de inglés tengo muchas dificultades con mis alumnos tienen problemas de concentración y al comienzo del año hubo incluso problemas de relación entre las alumnos permanezco en el discurso de los de los docentes ella dijo que eso la obligó a trabajar de otra manera y trabajé bueno trabajo con una persona en situación de discapacidad trabajamos con trabajé con esta persona en situación de discapacidad y después de este trabajo mis relaciones con los alumnos mejoraron mucho es decir que el hecho de recibir un alumno de situación de discapacidad le permitió arreglar problemas a los que se había enfrentado al comienzo la profesora de educación física que no tiene miedo de recibir estos alumnos ella dice que adaptó el material y que tuvo que perder tiempo que tuvo que trabajar por fuera de las horas de clase para adaptar el material también hubo un uso de sí mismo muy intenso también notamos que en pocos casos de docentes que son pocos los docentes que renuncian o que abandonan su actividad y el tipo de actividad que fue descrita por Yves Klo que es que es cuando los docentes se encuentran en estas situaciones que no hacen nada este fue el caso solamente del profesor de historia y geografía y el caso de la profesora de música que no hicieron nada para enfrentar este problema hablaremos hablaremos ahora de la satisfacción muy grande que experimentaron la mayor parte de los docentes que recibieron estudiantes en situación de discapacidad dicen que el docente de educación física dice que fue una muy buena experiencia el de historia y geografía dijo que dijo que recibir estudiantes en situación de discapacidad es una manera de permanecer joven nos saca de nuestra cotidianidad y eso me gusta para mí los buenos alumnos no son lo mío los buenos alumnos no son lo mío no es lo mío los buenos estudiantes no son lo mío pero porque los buenos estudiantes siempre serán buenos es claro que esto obliga a cuestionarse y a adaptarse es cierto que tuvo que hacer muchos esfuerzos pero me parece positivo que los alumnos sean incluidos de esta manera una zona docente aportó una reserva dijo que dijo que al comienzo había tomado esto como algo positivo pero con el tiempo con el tiempo la inclusión empezó a cansarse de esto de la inclusión encontró que encontró que le parece que lo de la inclusión es un poco vano un poco inútil en lo que concierne las dificultades iniciales el compromiso y la satisfacción la satisfacción porque bueno hay satisfacción pero se pregunta a esta docente si esto va a traducirse en un desarrollo profesional o si va a concluir en una actividad constructiva en las encuestas encontramos que hay elementos que muestran que hay una verdadera actividad constructiva que realmente se produjo una actividad constructiva que hay un verdadero para retomar las palabras que fueron utilizadas que utiliza Pastray que hubo en efecto una formación incidente una docente dijo me parece muy bien y me gustaría ir mucho más lejos ¿qué quiere decir ir más lejos? quiere decir que le gustaría trabajar formarse para progresar y acoger a estos estudiantes en situación de discapacidad otra dice que le gustaría que le gustaría que el próximo año un grupo para continuar con la inclusión constituir constituir un pequeño grupo quiere decir que porque por lo general los docentes trabajan individualmente pero ahora le gustaría crear un grupo para encontrar soluciones muchos estudios mostraron que los docentes en bachillardo son muy individualistas y no intercambian mucho con sus colegas pero ella propuso que deberían quedarse grupos de docentes también se encuentra la voluntad por fuera del aprendizaje incidente también se encuentra la voluntad de desarrollar un aprendizaje intencional algunos algunos se manifiestan la voluntad de querer progresar todos todos dicen todos menos los dos menos los dos que se encuentran en una situación difícil todos dicen que después de haber recibido a los alumnos en situación de discapacidad que después de haberlos recibido ya no volverán a trabajar de la misma manera con los alumnos de la clase normal y que tomaron conciencia del interés de individualizar la enseñanza esto es lo que dice para terminar una docente el hecho de tener una hora en la que tuve algunos alumnos feliz es decir en situación de discapacidad me permitió me permitió medir a estos estudiantes me hizo evolucionar mucho progresar mucho pienso que en alguna parte me ayudo en alguna parte me ayudo o de alguna manera me ayudo ver a estos estudiantes ULIS con sus dificultades particulares finalmente una docente confiesa al final de la encuesta que el hecho de haber sido encuestada por una investigadora le permitió tomar conciencia de un cierto número de cosas que no de las que ya no era consciente esto es interesante porque en el análisis de la actividad el paso de lo interno a lo externo muchos profesionales muchos docentes no expresan lo que saben en la conclusión a partir de las encuestas pudimos ver que la mayoría de estos docentes se comprometieron en la acogida de estos niños en situación de discapacidad y que aunque aunque no tuvieran la formación intentaron encontrar soluciones se informaron sobre las dificultades de los estudiantes y trataron de buscar soluciones más o menos improvisadas hubo fallas pero también logros cuando averiguan cuando se informan aunque muchos digan que no cambiaron mucho en realidad cambiaron mucho cambiaron muchas cosas y uno de los grandes problemas y uno de los problemas que aparece es la evaluación cómo lograr cómo hacer para evaluar a estos alumnos porque la lógica de evaluación que tienen son muy diferentes surallo dos cosas lo primero es que no se habla mucho de los progresos que realizaron los estudiantes hablan de sus dificultades pero no hablan de los progresos los docentes no hablan de los progresos de los alumnos segunda segunda constatación segunda observación leen muy poco los docentes leen muy poco podría pensar que como no sabían mucho qué era la inclusión entonces uno podría imaginarse que ellos iban a leer libros sobre este tema pero resulta que resulta que no leyeron toman informaciones se informan con sus colegas pero no leen no no leen sobre el tema y al parecer los docentes leen muy poco ahora para terminar me gustaría me gustaría formularles el problema de estos establecimientos que tienen unidades de inclusión escolar unidades localizadas de inclusión escolar es decir ULIS el término que es empleado oficialmente por la ley es inclusión escolar son unidades de inclusión escolar en el ejemplo que yo citaba vemos muy bien que los docentes están solos vemos que actúan individualmente y que cuando se toma la definición que ha sido dada que fue dada ayer por Serge Tomase es cierto que bueno les dejo esta pregunta sobre la utilización de estos términos de inclusión cuando vemos lo que ocurre es decir son docentes que no están formados no están informados son muy valientes son muy valientes estos docentes se comprometen y este compromiso no es reconocido y cuando vemos cómo ocurre en la realidad nos preguntamos si la creación de estas unidades de inclusión en los establecimientos partiendo de la definición que dio ayer o sea si nos preguntan estas son las preguntas que nos formulamos no sé si hay un momento para este debate pero me parece muy interesante que nos formulemos estas preguntas con respecto a la inclusión evidentemente no estamos en una escuela inclusiva donde todo se organice con respecto a la inclusión bueno muchas gracias vamos a las preguntas que se generan en la presencia el señor Daniel generó múltiples inquietudes lo que tratamos de hacer es clasificar algunas preguntas que van a ser muy pertinentes para la plenaria hay unas preguntas que quisiera invitar a las mesas de trabajo a que respuesta porque son más pertinentes o particulares en las mesas de trabajo y en ese sentido en las mesas de trabajo también contamos con la presencia de los profesores tanto de la Universidad de Reims como de la UIP entonces me parece que creo que en las mesas de trabajo pueden ser las voy a leer un poco para saber cuáles serían las que en las mesas de trabajo invitaría también a la profesora Naira María Angélica y a la profesora Lidia para que intentáramos en las mesas de trabajo avanzar en esas discusiones una de ellas es cómo movilizamos la reflexión y el aprendizaje del maestro para la inclusión desde el análisis que ustedes logran entonces creería que es importante tratar de relacionar cómo se está trabajando el asunto de la formación de maestros en los tres países qué tan importantes considera que son las barreras aptitudinales de los maestros de secundaria más allá de la falta de formación en el trabajo con estudiantes con discapacidad también estaría referido al tema de la formación de maestros para la discapacidad ¿de qué manera se podría aportar con nuestro proyecto de investigación a la implementación de una educación inclusiva que es la tienda de la teoría de la práctica sobre este aspecto qué temas relevantes aún no se han tenido en cuenta que no sugiere tomar yo creería que eso se los podemos como remitir a Daniel para que él pueda vía correo ayudarnos a resolver la duda y la última tiene que ver en relación a la primera infancia cómo se vive la inclusión en Francia qué experiencias se evidencia hay una mesa específica que está trabajando el tema de primera infancia de educación básica y media entonces eso se la queremos llegar para que las mesas de trabajo de las de la tarde puedan dar respuesta y daríamos paso a las preguntas específicas para la conferencia de Daniel no son discapacidades socioculturales se trata de discapacidades físicas y los docentes nunca mencionan la característica o el tipo de discapacidad yo sé que hay un alumno con síndrome de Down por ejemplo sé que hay alumnos con discapacidad motriz creo que también hay un sordo alguien que es sordo estos son los tipos de discapacidad pero los docentes no hay en las encuestas de los docentes que precisen el tipo de discapacidad precisan sobre todo las consecuencias es decir que tienen dificultades tienen dificultades para utilizar unas tijeras por ejemplo y recortar o que tienen dificultades para concentrarse pero la característica de la discapacidad no es mencionada en las encuestas y eso quiere decir algo eso eso quiere decir que no consideran al alumno como un alumno con síndrome de Down sino como un alumno se realiza un seguimiento a los profesores para mejorar el proceso de inclusión el problema es que en la enseñanza secundaria en Francia la formación continua no es obligatoria entonces para formarse su formación depende de ellos ayer Serge Tomasset hablaba hablaba de los dispositivos para seguir para hacer el seguimiento de estos establecimientos hablaba de los de los dispositivos que se se utilizaban en los ULIS lo que tenemos que ver es que que hay una enseñanza especializada los 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 quienes están formados son los quienes pertenecen a estas unidades ULIS y estos este personal también se encarga para se encarga de discutir y informar a los docentes que reciben en sus clases a los estudiantes de situación de discapacidad pero por aparentemente los docentes no hablan mucho no hablan mucho del rol de este personal de los ULIS de las unidades de inclusión en el caso de los sordos como funciona la interpretación el docente está formado en la didáctica en el lenguaje de signos algunos 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 docentes están formados asistía con unos coloquios en los que pude ver que pero no es bueno no estoy seguro creo que cuando hay un alumno por ejemplo sordo o ciego hay hay especialistas que vienen que vienen a la clase puede explicar mejor el rol de los auxiliares de la vida escolar acaso trabajan a la sombra de los profesores hay varios tipos de auxiliares hay colectivos hay individuales el gran problema de estos auxiliares es que no están muy bien formados tienen nivel de bachillerato tienen una pequeña formación al comienzo pero es una formación muy general y estos auxiliares están en la clase al lado del alumno en situación de discapacidad y lo ayudan y reformulan yo en tanto que que docente del bachillerato tuve un alumno con trastornos motrices también tenía un auxiliar y nadie me había advertido y me encontré en clase con me encontré en clase con un alumno que estaba en una silla de ruedas y estaba otra persona que yo y yo pensé que esta otra persona era un estudiante pero luego me explicaron que no era un estudiante sino que era un auxiliar que estaba que acompañaba a este estudiante y como nada está muy claro las prácticas de estos auxiliares en algunas clases el docente el docente el docente lo pone a hacer otra cosa diferente a acompañar al estudiante de situación de discapacidad en algunas encuestas dicen los docentes que el auxiliar que el auxiliar está siempre sobre sobre acompañando a este estudiante y que a veces le doy otras funciones a este auxiliar le digo que trabaje con otros alumnos hay algunos docentes que limitan la actividad del auxiliar y le dicen que solamente ayude al estudiante en situación de discapacidad a veces es muy difícil para el docente que haya permanentemente un adulto en su clase las relaciones no son fáciles entre el docente y el auxiliar hay un nuevo reglamento que fue implementado y ahora profesionalizaron a los auxiliares y se va a crear un diplomado pero es difícil implementarlo ven como los ven como los vamos a ver como los docentes no están formados y como los auxiliares tampoco están formados y como se trata esta situación de la discapacidad para usted cuál es la mejor manera de evaluar una persona en situación de discapacidad en el proceso de inclusión bueno ayer dimos un ejemplo ayer Charles Thomas dio un ejemplo cómo en la inclusión era en educación física un ejemplo sobre la educación sobre una clase de educación física esta pregunta es una pregunta difícil es difícil saber y es difícil ubicarse es difícil saber si se encuentra en una situación de inclusión o en una situación de integración la inclusión que es la inclusión la inclusión la inclusión es la interrelación entre los alumnos que no tienen discapacidad a partir de este momento no hay solución no veo solución vemos que los docentes vemos que los docentes no tienen una solución y con respecto al conjunto de la clase a los vínculos que se establecen en la frase a los objetivos que en algunos casos puede proponerse algún tipo de evaluación es una pregunta muy compleja y que toca relacionarla con el contexto de inclusión si se trata de inclusión parcial o total no tengo una respuesta no sé si hay una respuesta en la literatura pero es un verdadero problema y tal vez discutiendo a través de la discusión puede llegarse a una solución vemos como en estos establecimientos cada docente encontró una solución diferente tal vez no se trate de dar una respuesta universal sino tal vez la solución puede aparecer en la confrontación en el diálogo para llegar a establecer lo que es una buena evaluación una pregunta si hay tres personas en situación de discapacidad ¿cuántos alumnos hay en la clase? ¿acaso los alumnos de bachillerato tienen el mismo número de estudiantes que en primaria? y pregunta si cada estudiante tiene un auxiliar hay más o menos veintiséis o veintisiete alumnos en cada clase y uno de los docentes decía que tenía veintisiete alumnos y decía que además de estos veintisiete le iban a dar dos o tres alumnos en situación de discapacidad este es el contexto en cuanto al número de estudiantes que en primaria y en bachillerato es más o menos el mismo número de estudiantes en primaria tiene más o menos cada clase bueno dependiendo de si se trata de una clase rural o de una clase en la ciudad pero por lo general no pasan por lo general no hay más de treinta alumnos por clase los auxiliares se le se le asignan son asignados por una comisión y hay un dispositivo y hay un dispositivo que depende del tipo de discapacidad no es que haya una norma que diga que toca atribuir que hay que atribuirle un auxiliar para cada alumno sino que según la situación de discapacidad se le se le atribuye o no un auxiliar es una decisión es una decisión externa no depende de la clase que un alumno tenga un auxiliar pero cree que si pero cree que si los padres piden un auxiliar para su hijo pues se haga una comisión especializada la que va a responder a estas solicitudes una pregunta técnica que formulan mis colegas mis colegas franceses que escribieron la pregunta en español para para confundirme la pregunta es ¿acaso acaso toda actividad puede ser formulada en palabras? y me ponen esta pregunta teórica a la cual respondo esta pregunta el objetivo es ponerme en apuros acaso toda es que acaso toda actividad puede ser formulada en palabras no toda pero una parte de la actividad puede ser formulada en palabras esa es mi respuesta muchas gracias 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 aplausos aplausos a 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 Gracias.